Mito o realidad, las Torres Gemelas, vamos a volver en un ratito más del programa a hablar de el tercer secreto de Fátima Donuco, pero nos convoca a esta hora, nos convoca el tema de las Torres Gemelas. Cristian, ¿es realmente lo que hemos conocido por años la verdad? No, Julio, lo que se ha conocido públicamente por años es una vil mentira, Julio. Las Torres Gemelas es el resultado de una conspiración. Sea lo que sea, hay antecedentes fundamentales que uno tiene que ponerlos en la mesa y hablar con una cosa que se ha olvidado que es la verdad, pues. Pero decirlo primero, las Torres Gemelas fueron construidas, diseñadas para resistir el choque de un Boeing 767, primer elemento. Segundo elemento, entre muchos tantos, por cierto, antes del derrumbe de las Torres Gemelas, se escucharon y están grabados al menos 10 bombazos en el interior de las Torres Gemelas. Una encuesta que es muy reconocida en los Estados Unidos, que es la encuesta Gallup, señaló que el 70% de la población estadounidense no le crea a los medios de comunicación respecto de lo que señalan en Estados Unidos de las Torres Gemelas. Tercer elemento, ¿ya? Tercer elemento, cuarto elemento clave. Apareció en escena hace un poco tiempo atrás un químico de la Universidad de Copenhagen que se llama Nils Harit. Y él descubrió en los escombros de las Torres Gemelas la presencia de nanotermitas. Las nanotermitas son un material que acelera el derretimiento del acero forjado que estaban construidas las Torres Gemelas. Detalle fundamental porque a partir de esa investigación de la Universidad de Copenhagen y hace pocos días también se reactivó el tema, hay un instituto de materiales también de Europa que señala que este acontecimiento fue realmente una demolición controlada. Así de simple. Pero sigamos con algunos elementos. Las cajas negras de los dos aviones que chocaron en las Torres Gemelas nunca se encontraron. Al igual que nunca se encontró la caja negra del supuesto avión que chocó contra el Pentágono y del otro avión que cayó y se precipitó al suelo, sin cajas negras los aviones, otro elemento clave. Muchos de los que trabajaban en las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre no fueron al menos 2.000 personas, no fueron a trabajar justo ese día. Algo sorprendente. Les dieron vacaciones. Otro elemento fundamental también, hoy día más de 500 ingenieros y constructores estadounidenses están pidiendo la revisión de todo el informe oficial de las Torres Gemelas al mismo gobierno de los Estados Unidos. Para que se explique bien realmente qué sucedió. Mira, están ya por la red. Están ya soltando imágenes de aquellas personas que pusieron las bombas adentro de las Torres Gemelas. Y por cierto, uno tiene dos guinditas de la torta acá. Primero la imagen de George Walker Bush en el momento en que le avisan que su país está siendo supuestamente atacado por estos extremistas islámicos. Tenemos la imagen por ahí porque es muy decidora. Y estamos hablando... La vamos a pedir, Cristian. Cristian quiere una imagen de cuando Bush está recibiendo la noticia de que Estados Unidos está siendo atacada. Aquí va a aparecer. Ahí le avisan que las Torres Gemelas están siendo atacadas. Y esta es la reacción del presidente de los Estados Unidos. Sea lo que sea, queridos amigos, un conspirador más, pues. No es una cara de preocupación. Es la encarnación de la mentira. Este presidente guste a quien guste y gusta a quien disguste. Y con mucho respeto uno lo dice. Además, hay un dato de que uno o dos días antes se sacaron de una de las Torres Gemelas todas las cajas fuertes. Y era unir y venir de camiones que fueron a sacar las cajas fuertes donde estaban documentos importantes. Se sacaron. Y los grandes empresarios no fueron a trabajar ese día. No fueron convocados a trabajar ese día sino que fue la gente más... El secretario, el junior. Pero los grandes empresarios no fueron a trabajar ese día. Otro elemento clave de todo este escenario porque recordemos que las Torres Gemelas se derrumban pero al lado estaba el famoso Edificio 7. Y también le vamos a pedir al querido director que nos muestre la imagen del Edificio 7 derrumbándose por arte de magia. Y que es decidor esta imagen porque este edificio solamente tenía un pequeño incendio en uno de los departamentos y pisos de abajo y de un momento a otro como por arte de magia... Se ve la explosión, ¿eh? Se cae completamente. Para que eso ocurriera, querido Julio y queridos amigos en casa es necesario una detonación en todos los pilares bases simultáneamente para que el edificio caiga exactamente... ¿Dónde está este edificio, doctor? Estaba al lado de las Torres Gemelas. Entonces, es ciego el que no quiere ver, obviamente. Si nadie... La decisión la tienen en casa los amigos. Pero uno tiene que hablar realmente con los datos que hoy día se manejan. Que lamentablemente se habla de una verdadera autoatentado. ¿Ya? Recordar qué es lo que sucedió a partir de este acontecimiento. Toda conspiración, doctor, tiene una razón. ¿Cuál sería la razón acá? La razón, primero que nada... Tiene... Mira, voy a dar dos razones. Lo primero fue la instauración en Estados Unidos de la doctrina Bush. Que es quitarle derechos a los ciudadanos estadounidenses. Primer elemento. Una doctrina de persecución de un Estado policial. Primero que nada. Segundo elemento. La justificación del ataque final a todo lo que es Afganistán, después, posteriormente, Irak. Porque, si todo esto es así, la versión oficial dice que este atentado lo manejó Osama Bin Laden, que estaba en ese momento en un hospital allá por lejanas, en las estepas euroasiáticas, en Afganistán. Pero significó, en consecuencia, la invasión a Afganistán y después la seguidilla de guerras en Irak y en otras partes de ese devastado continente. Y el tercer elemento de justificación es que George Walker Bush, que bien se parece a Nerón o a Calígula en el Estado moderno, es prácticamente él mismo inicia lo que es la guerra contra el terrorismo. Y la guerra contra el terrorismo es una guerra contra un enemigo invisible que le instaura en todo el mundo, Julio y queridos amigos. Por lo tanto, la historia de las Torres Gemelas, los acontecimientos que ocurrieron ahí mismo, se van a releer y en un tiempo más se va a volver a esta verdad que uno está señalando, Julio. Estás, Álvaro, muy metido en el tarot. ¿Qué es lo que te dice? Acá en el tarot... Perdón. En el tarot, la primera carta que aparece es la estrella y la estrella es actuar en un territorio, en un territorio delimitado, no es muy amplio. Es un territorio que uno elige para actuar ahí. ¿De qué manera está actuando el personaje de la estrella? Está vaciando dos líquidos de dos ánforas que se repiten acá arriba en estas dos torres. Hay dos torres en la carta del Papa. El Papa puede representar acá el capitalismo económico. Puede ser este Mappet Bush, que está ahí con una cierta autoridad, también dirigiéndose a estos dos personajes que están acá abajo. Se repite esto. Esta mujer que está acá con un cetro es la Emperatriz. Ya hablamos de la Emperatriz anteriormente en este capítulo, que era una explosión. El número 3 es una explosión. O sea, yo creo que aquí hay efectivamente una explosión dirigida por Bush de alguna manera. También vemos estos dos elementos que son dos pájaros. Los únicos elementos acá, los únicos personajes en este trío de cartas que pueden volar son los dos pájaros, son los dos aviones. y uno de los aviones, podríamos decir que es este pájaro, lo tiene la Emperatriz en la mano. Bush mira a la Emperatriz, los dos tienen cetro. Es decir, que Estados Unidos comete un autoatentado. Yo hice la pregunta directamente si efectivamente es un autoatentado y esto me respondería a mí que sí. Don Hugo, ¿le sentido todo esto? Lo veo... Por lo que he escuchado, sí. Debo reconocer que no tenía todas estas informaciones. Pero como yo hago fe en lo que dicen nuestros compañeros aquí en la mesa, debe ser así. Ahora, en realidad, tanto sofisticado todo. ¿Cómo se va a preparar esto con tanta maldad? Y además con... 3.000 muertos, si es por eso no hay ningún... Totalmente 3.000 muertos. 3.000 muertos, pues. A mí lo que más me llama la atención es el otro edificio. Yo no tenía la menor idea que se había producido la caída del tercer edificio. Don Hugo, ¿le puedo hacer una pregunta de fondo que tiene que ver con la religión? Sí. Porque al final de cuentas también el mundo cambió, el mundo occidental en su mirada al mundo islámico y pasó de respetar su religión, de verlo, de ser inclusivo, de verlo como un legítimo u otro, a temerle. Bueno, no a temer al mundo islámico. Pero hablo de la masa un poco la caricatura porque forma parte de lo que ocurrió después de ese once en el mundo, digamos, ¿no? Desde las series que empezaron a exhibirse en la televisión hasta los aeropuertos como se fueron cotidianos. Siempre se generaliza, se generaliza todo, por ejemplo, cualquier detalle de que ocurre algo se cree de que todos se tienen incluido en esto. la religión islámica en sí mismo los musulmanes son gente pacífica que han aportado mucho a la humanidad. Ahora, que haya grupos terroristas, que sean musulmanes, van a ir a todas partes. Por eso es bueno escucharlo, por eso es bueno escucharlo, para que, porque de una u otra manera mediáticamente, con conspiración o no, la mirada del mundo occidental cambió. y el mismo caso es que ahora supongamos que hay dificultades con Norcorea y que mañana todos pensemos que los asiáticos son iguales que los norcoreanos. Sería absurdo pensar eso. Por eso yo creo que lo que hacen ciertas minorías no constituye que lo haga la mayoría. Lo que yo sí estimo es otra cosa, que es la falla de las grandes potencias en la no integración de los inmigrantes. Los inmigrantes y varias generaciones inmigrantes siendo separados del desarrollo social. No solamente en Estados Unidos y en Europa. Incluso aquí en Chile también. ¿Sabes qué, Julio? Aparte, hay los tres únicos acusados de ser culpables de los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono están vivos, están libres, hacen su vida normal. O sea, si uno piensa, yo sé que estas tres personas completamente identificadas porque los organismos de inteligencia allá son secos, acá igual, pero allá no se les va una. Entonces, si hay tres personas que están identificadas, saben perfectamente dónde vienen y todo, están libres, están vivos, porque decían que los tres implicados habían muerto, eso dijo el gobierno, están vivos, tienen cuentas de redes sociales, incluso, y nunca fueron encarcelados ni nada. ni nada. Entonces, uno dice, bueno, si los nombraron como los culpables de este gran atentado, ¿por qué están libres? Entonces, también hay una... Estados Unidos da una serie de explicaciones tan absurdas, que no lo dejan conforme a uno. Por ejemplo, el calor de toda esta, de la explosión y todo eso. El combustible. Claro, ¿no? Y el calor ablandó el acero. El acero resiste el fuego que había en un principio, lo resiste, eso está construido para resistirlo. Claro que sí, entonces es absurdo. Pero, doctor, una conspiración de esta magnitud necesita de muchas piezas, no son cuatro o cinco los que se ponen de acuerdo. Son muchísimas. Tú no has hablado incluso de que se detonaron bombas, incluso hablabas de nanotermitas, tecnología a disposición para que todo ocurra en un momento dado, para cuadrar un avión que se estrella con bombas, todo. ¿Cómo no se filtra nada? ¿Cómo no tenemos ninguna persona que actuó en toda esta conspiración que sea capaz de hablar, de enchecar testimonio, de que se ponga frente a una cámara o que dé un testimonio en la justicia, no sé? Estoy pensando en voz alta. ¿Está pensando en voz alta? No, no, no. Pero si en realidad, ¿qué es lo que sucede? Todas estas investigaciones están y hay testimonios. Lo que sucede es que los medios de comunicación masivos de Estados Unidos, de este país y de otros países también, no se entrega esa información por la prensa, porque la prensa está controlada en gran medida por los, bueno, por muchos sectores de poder. Pero testimonios hay, hay información, hay fotografías también impresionantes. Ahora, ¿por qué se ocurre esto? Uno tiene que recordar aquellos volúmenes de, siempre los recuerdo, de Robert McNamara, que era el secretario de Defensa de los Estados Unidos, que escribió 47 volúmenes sobre la política de Estados Unidos para la guerra de Vietnam. Y él dijo que la política de Estados Unidos era una mentira sistemática, no solamente para el mundo exterior, sino que sobre todo orientada a la población interna de los Estados Unidos. Ahora bien, si uno recuerda qué sucedió después del 11 de septiembre, uno tiene que recordar, por cierto, todo lo que fue la política de mentiras sistemáticas del gobierno de George Bush y sus jerarcas en el, acompañándolo, donde propagaron 935 mentiras públicas sobre la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en todo lo que era Irak. Y eso lo decían con convencimiento. Veemos a todos los secretarios de Estados Unidos diciendo que hay armas de destrucción masiva en Irak, por lo tanto, se le atacó, se le invadió y se le destruyó a Irak y se lo transformó en un estado perdido, como es el día, hasta el día de hoy, destruyendo los museos de Irak, que son los museos de todo lo que es mesopotamia, que es una pérdida incalculable, sustentado en una política de mentiras sistemáticas, Julio, y eso es así. Pero yo te entiendo, pero una cosa no quiere decir la otra, lo que tú estás diciendo ahora es una realidad, es verdad, pero que las torres gemelas hayan caído no tiene nada que ver con la política sistemática de Estados Unidos, quizás, no es cierto, aporta, pero lo que yo pienso y yo, es lo que ocurrió después, lo que yo pienso y creo que mucha gente dice, ¿cómo nadie se va a descolgar? ¿Cómo nadie va a descolgar? Porque hacer una, o sea, lo que vemos en las imágenes, lo que vivió el mundo en ese momento, cómo caen esas torres, todo lo que ocurre simultáneamente, es algo terrible, es algo horroroso y si no es por los aviones, es algo planeado por mucha gente. Lo que pasa, Julio, es que en realidad desde los que, según Vanessa, dice que sacaron las cajas fuertes un día antes, desde los que le comunicaron a eso, todos los que no fueron a trabajar, o sea, hay mucha gente que supuestamente estaría involucrada y yo no entiendo cómo a tantos años de que esto ocurrió, porque te puedo creer los primeros tres, cuatro, cinco años, a tantos años, nadie se descuelgue, no haya un grupo de personas que digan vamos a contar la verdad, eso no me cuadra. O sea, primera cosa, Julio, y que quede claro, obviamente esto no va a salir, la verdad no la van a contar desde adentro el gobierno, eso, olvídalo, pero por cierto, hay por ejemplo una agrupación, pero necesitan mucha gente que no es gente de poder, necesitan mucha gente trabajando en eso. Por supuesto, hay gente súper secreto, de policía secreta, del FBI, de la CIA, hay millones por todas partes, ahora, uno lo tiene que decir, hay muchos documentales que se han hecho públicos a través de la, sobre todo, bueno, de los canales por internet, no de comunicación masiva, y sobre todo documentos que fluyen particularmente por la internet, que te presentan los hechos, te presentan a las personas, te presentan a las familiares de las víctimas, pidiendo por favor la aclaración de la muerte de los familiares, hay una agrupación de más de 500 ingenieros, arquitectos, estadounidenses, que están pidiendo una revisión oficial del acontecimiento de las Torres Gemelas al Estado de los Estados Unidos, que se vuelva a revisar, porque esto no les cuadra dentro de la propia, de su propia arquitectura, de cómo lo construyeron, las Torres Gemelas, ellos mismos señalan, son ingenieros, constructores de rascacielos, no hay ningún edificio en la tierra que se haya derrumbado por un incendio, digan alguno, no pueden nombrar a ninguno, porque ninguno se derrumba por incendio, aquí tuvimos, te acuerdas las Torres Santa María, las Torres Santa María, que tuvieron un tremendo incendio, no se derrumbaron, que nombren algún edificio amigos en casa que se haya derrumbado, estamos hablando de la Torres Gemela. Pero Cristian, pero para, pero una cosa es que explote un balón de gas y otra es que se estrelle un Boeing, o sea, igual, igual, también es un hecho, fueron construidas para resistir, perdón, perdón, pero así como tú dices, no hay ninguna torre que caiga por un incendio, no conozco otra torre que se le haya venido a un Boeing encima, no sé si... Pero es que estas fueron construidas, no, no hay, pero fueron construidas para soportar el golpe de uno y dos aviones. Y es la clase de demolición que se produce. Hay videos y hay testimonios de los bomberos, rescatistas, que dicen, se escucharon explosiones en cadena, donde dicen que estaban rescatando gente y era, ellos dicen, ¿cuánto demora desde que el avión, ¿cuánto demora desde que el avión choca? No sé si tenemos ese dato nosotros o nos pueden entregar ese dato, ¿cuánto se demora de que el avión choca hasta que se derrumba? Alrededor de 10 minutos. Alrededor de 10 minutos. 10 minutos. Pues nada. Porque además es televisado. Sí. Ojo, es completamente el derrumbe en vivo. Y el intervalo entre una y otra torre son 7 minutos. 7 minutos. Bueno, Katie McBride es ingeniera en metales pesados allá y ella estuvo encargada de la investigación de esto y dice que el edificio, las dos torres gemelas podrían haber estado ardiendo días y días y días y no se hubiesen caído. Sí, que se hubiesen caído. Y que en los escombros y a todo eso no cayeron porque los aviones chocaron, no abajo. No, chocaron arriba. Arriba. Por lo tanto, se destruye arriba pero queda en pie. Entonces, empiezan estas explosiones en cadenas que los videos se ven incluso y se sienten. Así es. Caen hacia abajo como demoliciones controladas, caen hacia abajo y en los escombros encuentran, que todos decían no, fue el combustible del avión que se inflamó tanto que derritió el acero, encuentran en los escombros nanopartículas que son nanotermitas que fueron creadas por la milicia estadounidense para ciertos objetivos y fueron encontradas acá. Entonces, tú dices, ¿por qué? ¿Qué hacían nanotermitas en los escombros de las dos torres gemelas? Que disuelven el acero. Simplemente a través de la internet. ¿Cómo es posible que haya estado la presencia de estos aceleradores del derretimiento del acero? Entonces, tenemos el dato de la... Rocío tiene el dato, me está entregando el dato de la caída. La torre sur se rumbó una hora después del impacto aproximadamente. La primera torre... La otra casi dos horas. Así es. La primera torre... El choque... El tiempo es menos. Lo que pasa es que entre intervalos, pero... Yo creo que fue mucho menos. Mucho menos. El choque a la primera torre fue a las 8.46 minutos de ese 11 de septiembre y a las 9.03 de la mañana chocó la segunda. A las 9.37, la cuarta, digamos la tercera que fue el Pentágono. Pentágono. Entre comillas. Que no nos hemos detenido en el Pentágono, pues. Ese avión nunca... Ahí nunca chocó un avión, pues, eso hay que decirlo. O sea, un supuesto 757 fue el que chocó en el Pentágono. Vean las fotos del Pentágono, el edificio más protegido del mundo. No hay ninguna imagen. Nada. Ni una caja negra. No, y algo más extraño es que cuando un avión va a impactar al Pentágono, arrasa con todo, pasto, autos, árboles, postes, que habían postes al frente, sin embargo, todo está intacto. El pasto estaba intacto, todo estaba intacto. Entonces, y más encima el avión nunca apareció. Nunca apareció. cuando ya se dieron cuenta que, uy, un avión chocó también acá el Pentágono, no había avión. Ese acontecimiento tiene poca verosimilitud. El choque o que se estrellara un avión con el Pentágono tiene muy pocos elementos para... Ahí no quedó ni una rueda, no había nada. No había nada, no. Fue más bien dicho, es muy posible que haya sido hasta un misil. Dicen que fue un misil. Pero un avión, la magnitud y el porte, si uno pone el avión, el 757, en frente de todo lo que es la destrucción, no calza por ningún lado. Y con toda la seguridad que hay, o sea, más de alguien tiene que haber visto venir el avión. Yo me voy a aventurar, me voy a arriesgar dentro del terreno de lo psíquico, que quede claro, y voy a decir que es muy probable que sigan surgiendo, se sigan filtrando informaciones con respecto a esto, a esta conspiración. ¿Tú estás viendo la carta? Sí, sí. Y, es más, creo que tiene que ver con audios. Es muy probable que haya una llamada telefónica u otra clase de audio que revele información que todavía no se ha mostrado y que vaya a aparecer más adelante. Me arriesgo a decir eso. No hago predicciones yo, pero creo que ya está hecho y se está gestando ya. Creo que se va a saber más de lo que se sabe actualmente. Ahora, tú señalaste algo que para mí es muy importante, porque afortunadamente nosotros acá tenemos un espacio de libertad que Estados Unidos lo perdió. es decir, su carta constitucional hoy día no sé dónde está, pero la libertad se ha restringido mucho desde las torres gemelas en los Estados Unidos. Está la doctrina Bush imperando restricciones de derechos, de libertades, acentuando todo lo que ha significado una persecución contra muchas personas, porque ahora el Estado estadounidense tiene el derecho de tomar prisionero a cualquier persona simplemente por el hecho de la sospecha de ser terrorista. Pero gravísimo el hacer creer detrás de todo esto que hay un mundo musulmán que es prácticamente el enemigo de Occidente y que, bueno, ha justificado las guerras que hoy día vemos de alguna forma incitadas por el Estado Islámico financiado por Occidente. Entonces, nosotros nos estamos metiendo en realmente en un grupo de conspiradores que comenzaron incluso antes del acontecimiento del Titanic que conversábamos hace un rato, tomando todas las herramientas dentro de este ajedrez para instaurar una dictadura mundial en la Tierra. Es decir, un Estado policial, un Estado represor, un Estado que mande a todo el resto un gobierno mundial en la Tierra y las torres gemelas, queridos amigos de la hermandad, es una señal clara sobre eso. Por lo tanto, siempre uno tiene que decir el mundo musulmán no es enemigo de nosotros. Eso es claro. Yo tengo una duda de alguien que no hemos nombrado mucho ahora, Osama Bin Laden. lo encontraron, fue encontrado, lo matamos. Están todos libres, se acabó por ahora lo malo para ustedes, lo que dice el gobierno estadounidense, porque lo encontramos y lo matamos. ¿Dónde está? Estoy preguntando como una persona que está en la casa sentada viéndonos o alguien que tiene esa idea. La versión oficial dice que lo encontraron en una casa de seguridad. Dicen que lo mataron y lo lanzaron al mar. Lo mató, ¿no es cierto? Y lo llevaron a un barco, no sé si estoy en este barco y fue lanzado al mar. Esa es la versión oficial. Claro, es muy extraño, porque yo creo que todo el país estaba esperando por último ver las imágenes de él. Yo quiero ver que esté muerto. ¿Por qué nunca se mostró? ¿Por qué lo tomaron, lo mataron, escóndanlo? ¿Usted cree que está vivo? Lo lanzaron al mar. Yo estoy segura que está vivo. Yo estoy segura que está vivo. Es más, hay unos datos por ahí de que él tiene mucho poder económico. Es más, hay una industria que se llama Bin Laden Bin Laden Group, que está asociada con United Defense Industries, que es, bueno, es para tocarlo en otra ocasión, pero estoy segura de que él sigue con sus negocios escondido por ahí. Quizás se cortó la barba, el pelo, se cambió la fisonomía. Uno tiene que recordar, Vanessa, que mira, la historia de Osama Bin Laden comienza prácticamente con la invasión de la Unión Soviética a Afganistán prácticamente. En ese acontecimiento un conspirador que falleció hace pocos meses que se llama Zvigniew Brzezinski fue enviado por parte de los Estados Unidos y llegó allá a armar a los talibanes para que lucharan en contra de la invasión soviética a Afganistán. Dentro de estos organizadores talibanes estaba como doble agente de la CIA y de estos talibanes Osama Bin Laden. Osama Bin Laden participó en la organización de estos talibanes que terminarían un poco haciéndole la cosa muy difícil a la Unión Soviética. Por lo tanto quedó Osama Bin Laden como una especie de doble agente. El conejillo de Indias ideal por su poder económico, por sus relaciones de poder para ser el autor supuesto intelectual del atentado de las Torres Gemelas y culpar así a un mundo que era este mundo musulmán, este mundo con el cual se comienza una guerra. Entonces de ahí viene lo mismo que uno está. Uno está lamentablemente afortunadamente estamos en la hermandad pero en otra parte lo que uno ve es simplemente el control mental de las grandes masas del mundo entero a través de películas de información manipulada de omisión de muchas historias como es lo que ha ocurrido en la Torre Jimena. Nosotros apenas tenemos cinco minutos para decir estas cosas. Pero hoy día más que nunca vivimos en la sociedad de la información hoy día más que nunca también nos encontramos con la red donde está todo este tipo de información como tú dices Cristian hay documentales hay archivos o sea también paradojalmente vivimos una época donde hay mucha manipulación de información ¿no es cierto? Donde hay grupos de poder que manejan la información pero también donde la gente tiene espacios de libertad para poder desarrollarla. Hace unos días por ejemplo llegó a Chile una noticia sobre un hecho que nos alarmó el titular decía lepra en Chile Don Hugo y nosotros saltamos de nuestro asiento y de inmediato no solamente pensamos en una enfermedad infecciosa sino que pensamos en las plagas pensamos en la maldición ¿por qué llega Chile? ¿qué estamos haciendo mal? ¿es una maldición bíblica? Más que una maldición bíblica resulta que hay ciertos tipos de enfermedades que nunca han sido desterradas del planeta la viruela tampoco la tuberculosis tampoco yo creía que está derrotada la tuberculosis y ahora ha brotado nuevamente de vez en cuando se producen focos varilosos también y la lepra misteriosamente siempre hay algún foco y habrá que vivir con ello dentro de poco también va a ser el problema del SIDA entonces el ser humano siempre está siendo atacado por este tipo de enfermedades ¿señal apocalíptica hubo? bueno la señal apocalíptica sería más o menos de 4.000 años a esta fecha o sea sería permanentemente pero ahora quiero decirle algo a la gente el bastón que tiene don Hugo Cepeda se lo regaló un leproso uno de los últimos leprosos yo estuve en el año 1973